Hola, buenas noches, soy John Jaime Osorio y estos son los deportes en Teleantioquia Noticias. Esta mañana fueron bautizados cinco de los escenarios utilizados para los Juegos Suramericanos del 2010. El nombre más significativo, el del Coliseo de Gimnasia, homenaje al mejor gimnasta de Colombia en todos los tiempos. Una gran placa quedó al descubierto y con ella oficialmente el Coliseo de Gimnasia de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot se conocerá con el nombre de Jorge Hugo Giraldo, quien recibió una gran ovación en el acto principal del evento en el que se bautizaron algunos escenarios construidos en los Juegos Suramericanos 2010. Lo más importante es que lo recuerden a uno bien, no solo con el nombre del Coliseo, sino que se acuerden de pronto lo que puede dejar uno, de la experiencia, de las competencias que les dejé, el buen ejemplo que tiene que dejar uno. El resultado por sí solo no tiene un significado, se hace este homenaje es por lo que significa ese ser humano que es Jorge Hugo. Además del Coliseo de Gimnasia Jorge Hugo Giraldo, el Coliseo de Balomano recibió el nombre de Jorge Valderrama y el Coliseo de Combates fue nombrado como Guillermo Gaviria Correa en honor al extinto gobernador de Antioquia. Se han designado una serie de nombres que han colaborado y han ayudado y apoyado al deporte antioqueño. Los escenarios de la Unidad Deportiva de Belén también recibieron sus nombres, serán la bolera suramericana y el campo de tiro con arco suramericano. La novela podría llamarse En la búsqueda de un timonel perdido y el capítulo de hoy es el 134. Gerardo del Tata Martino por segunda vez le dijo no a la Selección Colombia de Fútbol. Pasó la Navidad y la Selección Colombia de mayores no recibió a su aguinaldo, sigue sin técnico, luego de que el argentino Gerardo Tata Martino le dijera por segunda vez no a la dirección técnica de la Selección Colombia. El jueves pasado llegaron al país dos emisarios del estratega Gaucho, su contador y abogado, para hablar sobre la parte económica, atractiva por donde se le mire cuatro millones de dólares como sueldo. Pero lo que no le sedujo fue la parte de impuestos que tendría que pagar, por lo que Martino rechazó la oferta por segunda vez. El diario argentino en la capital punto com punto bar da por un hecho la llegada de la estratega al equipo Newells, equipo en el que se inició como jugador y como técnico y en el que será presentado entre miércoles y jueves. Cabe recordar que en el pasado mes de agosto y tras la salida de Hernán Darío Gómez de la Selección, se le ofreció el cargo pero el ex técnico de Paraguay dijo que no. Con la salida de Leonel Álvarez el 13 de diciembre, se reactivó la posibilidad de que Martino llegara a la Selección Colombia. Ahora la dirigencia del fútbol colombiano, con Luis Bedoya a la cabeza, nuevamente comienza a buscar el estratega para la Selección Colombia. Ahora se dice que le apuntan a los argentinos José Pekerman y Ricardo Lavolpe. No se pierde el próximo capítulo. Hablemos ahora del Festival de Pony Fútbol versión 28 para los caballeros que comienza el próximo 7 de enero con transmisión diaria de Teleantioquia. El corregimiento del pescado de Santa Fe de Antioquia clasificó por segunda vez a una final, a una fase final del Festival de Pony Fútbol. Un nuevo reto le espera el equipo Pony el pescado de Santa Fe de Antioquia luego de haber clasificado en la eliminatoria del Zonal de Occidente. Nos toca un grupito muy bueno que es Ecuador, en Vigado, en la Nubia y un equipo del Meta. El equipito nosotros está bien preparado, estamos trabajando mañana y tarde. Y es que los esfuerzos y el interés por este deporte superan las falencias producidas por la falta de implementos. No tenemos guayos, algunos compañeritos jugamos con guayos prestados, otros tienen unos zapaticos ahí malitos. El invierno también ha sido uno de los mayores inconvenientes que afectan los entrenamientos del equipo. Ah, porque la cancha no inunda, también porque los amigos de nosotros no pueden venir por los derrumbes. El segundo Festival de Festivales de Pony Fútbol en Medellín será la segunda competencia en el que participará este equipo. Por lo menos 19 niños del equipo Pony el Pescado de esta localidad participarán el 7 de enero de la nueva competencia en Medellín. Desde el municipio de Santa Fe de Antioquia, informó Vanessa Urrego, en Teleantioquia Noticias, la región se siente. Once temporadas estuvo en Europa el ciclista antioqueño Mauricio Ardila, luego de sus éxitos en el viejo continente, regresa para correr en Colombia. El equipo continental profesional Yeox se liquidó de manera sorpresiva para el 2012, luego de que todos sus pedalistas ya estaban firmados para la próxima temporada. Ciclistas como Fabio Duarte y Mauricio Ardila quedaron a la deriva. Entonces había pues como la posibilidad, como te había dicho yo, te hacía tiempo de volver a Colombia. Entonces yo creo que fue la oportunidad y como el motivo para hacerlo ya sin esperarlo, porque realmente todavía quería ser un par de años más allá. Pero bueno, vista las circunstancias, pues resultó lo de acá. El nuevo equipo del antioqueño Mauricio Ardila será el continental Coldeportes Colombia, con el que correrá principalmente el calendario nacional y americano. Prácticamente no haber corrido en Colombia las últimas once temporadas te pone como un reto personal, que es volver al ciclismo colombiano, que es una forma de correr en carreras muy diferentes a las que estoy acostumbrado ahora en Europa. Ardila decidió quedarse en Colombia luego de once temporadas en Europa para atender su reciente matrimonio. Estar en casa, estar con la familia, estar con los amigos con los que empecé, yo creo que es bastante bonito y es lo que espero aprovechar el próximo año. El equipo Coldeportes Colombia tendrá dos escuadras, una continental que correrá en América y el grupo continental profesional con sede en Italia, que competirá en algunas de las carreras mejor ranqueadas por la UCI en el mundo. Les damos la bienvenida a los colores del entretenimiento en Teleantioquia Noticias, soy Gilmar Gómez y para iniciar nada mejor que unos consejos útiles para equilibrar esa dieta exagerada en grasas que por estos días consumimos todos con la época de fin de año. Debido al elevado consumo de grasas en estas fiestas decembrinas, los expertos recomiendan incrementar en la alimentación frutas y verduras para equilibrar el sistema digestivo y poder así disfrutar de buena salud en el año nuevo. En esta época de temporada de fin de año nos regalan mucho nueces y avellanas y almendras y pistachos, los podemos consumir pero no abusar y recordar con qué mezcla los vamos a tener porque el licor en esta temporada puede ser también muy dañino para la salud dependiendo los tragos que se tomen. Así que les aconsejo no olvidar frutas y verduras en su consumo diario, sin olvidar que las ensaladas también se pueden utilizar en la noche, que la mayoría de las personas no las están consumiendo. De ahí que estamos viendo problemas y desórdenes de salud muy altos por la falta de consumo de frutas y verduras. Los tradicionales ponquecitos de la abuela o también llamados cupcakes se han reinventado. Ahora vienen en variados colores y sabores que reseñamos para ustedes como una tendencia gastronómica en nuestra ciudad. Los comúnmente llamados ponquecitos o cupcakes clásicos de la pastelería americana que durante muchos años acompañaron las loncheras y algo de los más chicos se reinventan hoy con ricas combinaciones de sabores y colores. Tenemos red velvet que es un clásico americano muy rico del sur de Estados Unidos, es una torta suave de cocoa de color rojo con cubierta a base de queso crema, tenemos limón y merengue que es como un pie de limón con relleno de limón, tenemos chocolate menta, doble chocolate que es relleno de caramelo, frutos rojos, limón y jengibre, zanahoria, en fin, tenemos muchos sabores. Los cupcakes, una tendencia gastronómica que llegó a la ciudad se ha convertido en una alegre opción para compartir y regalar en esta temporada. Hoy en el Parque Explora de Medellín se abre una sala exclusivamente para conocer y detallar esos secretos de nuestros pensamientos y de nuestra mente. La mente, el mundo adentro es el nombre que recibe la nueva sala que adornará el Parque Explora de la ciudad de Medellín. La sala consta de 930 metros cuadrados y 55 experiencias en seis secciones que desbaratarán nuestras nociones de la realidad. Vamos a encontrar experiencias relacionadas con cómo adaptar nuestro cerebro a ciertas condiciones o a ciertos rectos. El percibir, el pensar, comunicar, soñar y experimentar son las secciones que se inauguran hoy en esta sala interactiva con el fin de brindar la posibilidad de conocer más allá las capacidades mentales del ser humano. Nuestro cerebro está lleno de complejidades, aún todavía no se ha alcanzado a explorar totalmente eso. Entonces se pensó en una sala de la mente que enfocaba nuestro sistema neuronal, pues cómo sería esa adaptación nuestra neuronal a confrontar ciertos problemas. Para algunos salir de nuestras mentes es morir, para otros entrar en nuevas realidades. La sala ya está lista para ser visitada y compartir entre amigos y familiares los misterios de nuestra mente. Un viaje más allá del cerebro. Hemos llegado al final de Los Colores del Entretenimiento. En Teleantioca Noticias nos despedimos con la noticia musical del momento. El DVD en vivo, Shakira desde París, se ha convertido en el más vendido y solicitado por estos días, no solo en nuestra ciudad, sino en el mundo entero. Con esta buena noticia nos despedimos. Feliz noche para todos. La barranquillera Shakira nos enseña con su nueva producción musical en vivo desde París, porque es una de las más aclamadas a nivel internacional. Con grandes éxitos como La Tortura, Ojos Así, Loca y Ciega, Sordo, Muda, el DVD que ya se encuentra a la venta es uno de los más vendidos por época decembrina. Música Así llegamos al final de una emisión más de Teleantioquia Noticias. Quédese con nuestra programación que es Pasión por lo Nuestro. A continuación, por su salud, muévase pues, y luego Luz Verde, el institucional de la gobernación de Antioquia. Las noticias madrugan mañana, muy temprano, 6 y 55 en Teleantioquia Noticias de la Mañana. Por lo pronto que pasen, feliz noche. Música Teleantioquia es Pasión por lo Nuestro.